Ya el día domingo, 10.51, se tomó acción de un autovuelco en la Ruta 22, saliendo de plaza, ahí en la curva, en el kilómetro 1318, donde se ubicó un automóvil palio color rojo, con dos ocupantes en su interior. En primer término, intervino tránsito por el accidente en sí, las personas se encontraban alcoholizadas, con algunas lesiones donde se produjo el autovuelco, y ya se tenía conocimiento de una sustracción de un vehículo con similares características en la ciudad de Neuquén, Parque Industrial, que coincidía la patente y todas las características del vehículo, entonces inmediatamente se procedió a la aprehensión de las personas y secuestro del vehículo, a estar vinculado directamente con el suceso que había ocurrido en Neuquén, donde personas ignoradas, hasta ese momento, habían sustraído el fío de palio del barrio Parque Industrial. Así que inmediatamente, las personas son mayores de 18 y 24 años. ¿Son de acá? Son de Neuquén Capital. Son de acá. Son de acá. Son de acá. Son de acá. Son de acá.